Hola amigas y amigos, hoy en lo más vendido tenemos la página web con las básculas digitales más vendidas y las tienes clasificadas por orden, aunque esta página se actualiza a cada hora y por lo tanto cuando entres tú la clasificación habrá cambiado. Si estás interesado en comprar una báscula digital, es una web que te ayudará mucho, ya que puedes comparar las básculas más vendidas sin salir de ella. Coloca el cursor del ratón sin hacer clic encima del nombre de cualquier báscula y te sale una breve descripción de cada una. Así puedes comparar las características. Si colocas el cursor del ratón sin hacer clic encima de las estrellas te sale la valoración exacta de esa báscula. Así puedes compararlas de forma rápida. Si hay alguna que te interesa, haces clic en su nombre o en la imagen y puedes acceder a sus características, precio y comentarios. Si buscas una báscula digital que tenga una relación calidad-precio extraordinaria, te puedo recomendar la E-Tech City. Hacemos clic en ella, como puedes ver tiene una valoración de 4,6 sobre 5, con 452 opiniones de clientes, lo que supone una nota extraordinaria. Su precio es de 17,99 euros, te ahorras 5 euros ya que tiene el 22% de descuento. Vamos a la página anterior. Si lo que buscas es una báscula digital que te da 12 datos de la biometría de tu cuerpo y que la puedes vincular a su aplicación para guardar distintos perfiles de usuarios, te recomiendo la minibáscula. Hacemos clic en ella. Como puedes ver, tiene una valoración de 4,2 sobre 5, con 177 opiniones de clientes y en estos momentos tiene un precio de 29,95 euros. Vamos a la página anterior. Si quieres ir a esta página, haz clic en el enlace que hay en la descripción del vídeo. Hasta el próximo vídeo.